Estás viendo las superestrellas de la lucha libre. Somos WWE. Somos lucha libre. Continuamos las superestrellas WWE sábado a pocas horas de regresar en grande a la cancha Pepín Cestero de Bayamón. Y dicho sea de paso, estos cuatro caballeros que están sobre el cuadrilátero se ven las caras nuevamente en esta ocasión por el campeonato mundial en pareja. Estoy hablando de la revolución enfrentándose a los boricuas. Bueno, nada, tipo. Seguí la acción. La revolución ha revolucionado aquí a WWE. Primero, Víctor Jovica no lo quería. El presidente de WWE. Obviamente entiendo yo que dado el poder de convencimiento que tiene mi hermano de otra mamá, Juan Manuel Ortega, logró, logró que estuvieran en el roster los boricuas logrando unos triunfos extraordinarios y posicionándose a donde se encuentran ahora como uno de los mejores y obviamente los favoritos para tener el campeonato mundial en pareja. Bueno, esa es tu perspectiva. No se le va a hacer así de fácil. Enfrentándose a dos hijos de dos grandes leyendas que para mí son dos hijos de la... Ey, ey, weizar, por favor. Son excelentes luchadores de segunda generación. Están aquí en WWE. Han tenido una excelente carrera, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Han luchado en México, en Japón, en los Estados Unidos. Tienen una excelente trayectoria. Por eso están aquí en WWE y por eso son los campeones mundiales en pareja. Todo está bien y tienen una excelente conducción física, un ritmo cardíaco tremendo. O sea, se mueven bien rápido. ¡Ay! Entró el malcriado ahí apagando fuego por poco. Arranca la cabeza. Pues de eso te estaba hablando. Señoras y señores. O sea, la manera que se mueven ellos, Miguel Pérez y Huracán Castillo, obviamente, los dos grandes leyendas de la lucha ley, pero la revolución le va a revolucionar la vida a estos dos charlatanes esta noche en Bayamón. No, y otra situación que inclina la balanza a favor de estos señores de la revolución. Estoy hablando de ese tercer integrante que está vestido igualito que ellos. Que en cualquier momento, si hay alguno de ellos lastimado, suplanta la posición de él y confunde al árbitro y confunde hasta al mismo luchador que se está enfrentando. Son palabras mayores. Eso es difamación. Eso es difamación, no. Eso es una calumnia. Tú has visto programas anteriores aquí, Wizard. Yo no he visto eso. Y creo que estoy bien pendiente a las cosas. Yo soy una persona que llevo la información fidedigna, vertical y objetiva para los fanáticos de la lucha leyenda. Pero eso es que gozo de gran credibilidad en esto. Así que, tipo, tú no vayas a decir cosas. No enredes a la gente. La gente que es medial. O sea, no tiene mente. O sea, tú le hablas esas cosas. Oye, güey. Se respeta a los fanáticos, por favor. Mira a los fanáticos. Los fanáticos no me dan nada. Pues respeta a los fanáticos. Esos fanáticos que han apoyado esta industria durante tantos años, que han apoyado a Río González. Yo sé que van a llegar esta noche. Van a llegar tempranito buscando un espacio cómodo para ver el diferente, el manjar de lucha libre que WWE ha confeccionado. Van a llegar con sus pancartas, con sus cartelones, apoyando a Mr. Rey González en este trago amargo por el cual está pasando. Me imagino esos cartelones, esos disparates. Esos no son alfabetos, no sé escribir, pero nada. La intención es lo que cuentan. Apoyan a Rey González para su pronta recuperación. Cuando ahora sí que está librando una de su, de su, ¿qué te dice dónde? Una lucha violenta. Obviamente, con esas terapias, la recuperación y psicológicamente, ¿verdad? Por lo que deben estar pensando. Ya que no está luchando. ¡Y tremendo, oye! Y bonita la paralizadora de parte de la revolución a Miguel Pérez Jr. Está atendido sobre el cuadrilátero. Ahora saca a su compañero maltrecho. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Este era el hombre que estaba afuera, fresquecito, mirando la lucha desde afuera. Sacó al que estaba maltrecho. Es que se parece. No puedo decir eso, son iguales. Están vestidos iguales, que no es lo mismo, ni se escribe igual. Yo no puedo distinguir eso, lo que te está diciendo. Que fuera que todo lo que brilla no es oro, Weiser. Ah, bueno, exactamente. Eso es lo que dicen por ahí, como el árbitro muy pendiente. Don Francisco haciendo el conteo reglamento. Pero cuenta, cuenta. Ay, Dios mío, lamentablemente se lleva la victoria, el conteo de tres. Esperemos que esto no suceda, ¿verdad? Que si ganan, hacen esta noche, sean buena league. Y que los árbitros, ¿verdad? Estén un poquito más pendientes. Vamos a la pausa, regresamos rapidito, rapidito. Llegó la hora cero, esta noche en la Pepín Cesteros de Bayamón. Con tremendo mazal de lucha libre. Tremenda carterera que se ha votado la capital de Sport Promotion. Pero nada, lo importante es que esta noche en la Pepín Cesteros se enfrenta Miguel Pérez y Huracán Castillo a la revolución por los campeonatos mundiales en pareja. Si ustedes se creen que le ganaron a Miguel Pérez haciendo trampa, si se creen que van a volver a repetir la hazaña, están muy equivocados. Porque esta noche nosotros vamos con una sola cosa en mente. Y es de subir con esas correas y de la misma forma bajar con esas correas mundiales. Porque esas correas es del pueblo de Puerto Rico. Y algo muy importante, le vamos a enseñar lo que es lucha libre de la A a la Z, cuando se habla de Miguel Pérez y Huracán Castillo, la mejor pareja a vivir y por haber en Puerto Rico internacionalmente. Así que esta noche nos vamos a ver las caras, a ver revolución. ¿Qué ustedes pueden hacer esta noche con los boricuas? Esta noche llegó la hora cero. Sí, la hora cero para ustedes, boricuas. La Pepín Cesteros de Amón va a explotar una vez más con la llegada de la revolución. Miguel Pérez, Huracán Castillo, campeonato mundiales en parejas, campeonatos que ya nos pertenecen. Ya nos derrotamos una vez. ¿Quiénes pueden decir a ustedes que no se pueden volver a repetir la historia? Boricuas, la revolución está imparable. Y nada ni nadie nos va a parar. Nosotros vivimos como una sola goza en mente. Y de quedarnos con la lucha libre en Puerto Rico entera. Así que prepárense, boricuas. Traigan toda su experiencia. Traigan todo lo que tienen. Porque esta noche la Pepín Cesteros de Amón nos coronamos campeones mundiales en pareja, de consejo mundial, de lucha. Porque ustedes dicen, miren a los ojos cuando digan mi nombre. Pensaban algo, boricuas. Nosotros sí nos podemos mirar a los ojos. Y podemos decir que son los boricuas. Pero ustedes no pueden mirar a la cara. No pueden mirar a los ojos como ustedes dicen. Y no pueden decir quiénes somos nosotros. Porque no tienen la más mínima idea. Solo saben que somos su peor pesadilla. La revolución. Más adelante, todo sobre la operación de Mr. Ratings, Rey González. La acción 100% garantizada de WWC regresa esta noche a las 8 y 30. A la cancha José Pepín Cesteros de Bayamón. En la lucha estelar, el poderío de Mighty Ursus manejado por Chiquistar. Se enfrenta a un luchador enviado por Carlito Caribbean Cool. En revancha por el campeonato de Puerto Rico, el chico ilegal, el chicano. Lucha con el señor carisma Ricardo Rodríguez. Por el campeonato mundial en parejas, los boricuas se enfrentan a la revolución. Pero tras revancha, Superstar Ash, acompañado por Orlando Toledo. Se mida ante Lord William de la Vega, manejado por Juan Manuel Ortega. En un mano a mano, el alma perdida, Zig Zabank. Se enfrenta al príncipe de las tinieblas, el diabólico. En un reto especial, Mike Mendoza. Se enfrenta con el hombre que está de moda, Ángel Fashion, acompañado por Vanila Vargas. Por el campeonato mundial junior completo. El nuevo pequeño gigante ricochet. Se mida ante The Party Animal, Samuel Adams. Y mucho, pero mucho más. Entrada general, 10 dólares. Menores de 10 años, 5 dólares. Dale like a WWC Página Oficial en Facebook. Y síguenos en WWC PR en Twitter. ¡Te invitan!